La Guardia Urbana es el nombre, no es, o sea, el nombre podría ser Guardia Urbana, podría ser Guardia Civil, podría ser Guardia, no sé, es lo que consiste en seguridad. Por ejemplo, si a nosotros, por ejemplo, si a nosotros el municipio... Seguridad privada sería el... Claro, si el municipio lo encontraría para, por ejemplo, para cuidar la plaza, pondríamos gente en la plaza, de hecho lo habíamos ofrecido para poner gente en el gimnasio municipal, una forma de poder generar fuentes de trabajo. La Guardia Urbana se sostiene con lo que los contrata. A mí una cuadra me contrata, una cuadra del centro me contrata para que yo haga la seguridad externa o interna o externa, es ahí donde el Guardia Urbana anda, caminando, vigilando... ¿Sería entonces una empresa de seguridad? Claro, exactamente. Sería como cualquier empresa de seguridad con la diferencia de que están habilitadas. ¿Usted dice que el resto de las empresas no están habilitadas hoy? No digo eso, hay una que no voy a hablar por la que ya está, pero hay mucha seguridad clandestina, ¿me entendés? Hay muchísima seguridad clandestina. De forma particular, digamos. Particular. Por lo cual a la ley le prohíben, o sea, no podés tener seguridad clandestina. ¿Qué facultades tendría el personal de esta Guardia Urbana? ¿Podría solicitar a personas que se identifiquen, podría detenerlas, reducirlas? No, no, no. Es vigilar. Es vigilancia. Alertar. No, no, tampoco identificar nada. O sea, vos tenés que trabajar, vigilar, alertar, que te vean que vos andás caminando, no sé, ya es un poco más ver caminando a una persona con un uniforme, ya es... Ustedes lo proyectan no solo para poder brindar un servicio a entes privados, sino también a públicos, al Estado, por ejemplo, si hay que vigilar una plaza, ¿ustedes consideran que el Estado los podría contratar a ustedes? Sí, una plaza, un gimnasio. Yo había puesto incluso para... A veces, aquí en Esquiel, por ejemplo, se llevan policía a La Hoya, por ejemplo. Cuando la policía por ahí no da abasto, o sea, abaldonan este lugar, que es la ciudad donde debería estar, están en La Hoya. O sea, ¿por qué no la Guardia Urbana en La Hoya? Cuidar los vehículos que están estacionados, alguno que sepa a la izquierda recorrer para que no haya robo, el estacionamiento del trochista, o sea, dónde te contraten. Por ejemplo, en el hospital. A veces en el hospital hay lugares que la ambulancia por ahí no puede entrar porque hay un montón de vehículos. Ese sería un trabajo de la Guardia Urbana. controlar de que en los espacios donde van a estacionar, donde van a parar los colectivos, no haya autos particulares estacionados. Hoy vos vas en mucha parada de colectivos, vos ves que el colectivo estaciona a veces en doble fila porque está lleno de vehículos en el lugar donde debería estar el colectivo. Todas esas cosas se podrían controlar. Cuidar los bosques comunales, por ejemplo. ¿Cómo es el Sarmiento? ¿Se terciariza, digamos, a otra empresa? ¿No usan personal propio de la municipalidad? El Sarmiento es municipal. Era la idea de acá. Por eso al principio habíamos comprometido en política.